... Informativos UMH. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a los informativos de Radio UMH. Es 14 de diciembre, es la una, e interrumpimos la retransmisión del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, para repasar toda la actualidad de la UMH. En breve comenzamos, pero antes reciban el saludo de todo el equipo del Servicio de Comunicación que hace posible este programa y de quien les habla, Dayanara Milenka Coronado. Ahora sí, arrancamos. El Instituto de Investigación e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche de la Universidad Miguel Hernández celebra hoy martes 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro de Congresos una nueva jornada de Ciencia con Tapas, titulada El picor, la alerta de nuestras neuronas y cómo combatirlo. Es por ello que hoy tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pérez García Stein, responsable de la divulgación del IDIVE. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, ¿puede comentarnos en qué consiste la actividad Ciencia con Tapas? Bueno, es una actividad divulgativa impulsada por nuestro instituto, el Instituto de Investigación en Biotecnología Sanitaria, Acortado y DIVE, que lleva ya muchos años funcionando y que se trata de acercar la ciencia, la divulgación científica al público en general, o sea, sacarla un poco del campus universitario y llevarla a un sitio que normalmente solía ser la cafetería del Centro Comercial FNAC de Alicante, donde la gente relajadamente, tomándose una bebida y una tapa, puede estar escuchando las últimas actualidades sobre ciencia, temas de debate y de innovación científica, en un ambiente relajado y a un nivel asequible, que pueda entender perfectamente lo que se le está contando. Bueno, ¿y quiénes van a ser los o las oponentes en esta charla? Sí, bueno, hoy he estado muy contentos de llevar otra vez la Ciencia con Tapas al público, porque por el tema de la pandemia hemos estado haciendo solo divulgación vía online, y esta vez va a ser presencial en el Centro de Congresos de Elche, y las oponentes son la doctora Asia Fernández, que es investigadora de aquí, del DIVE UMH, y profesora del área de bioquímica, y la doctora Marta García, que es también investigadora y miembro científico de una empresa, spin-off de la UMH, que se llama Próspera Biotech. Para todas aquellas personas que estén interesadas en asistir, ¿cómo se puede apuntar? No requiere registro previo, va directamente, se van al Centro de Congresos de la ciudad de Elche, que además todo el mundo de Elche sabe dónde está localizado, y nada, es hasta que se complete el aforo, pero las salas del Centro de Congresos suelen ser suficientemente grandes como para 60 personas, así caben perfectamente, y como ya no hay limitaciones de aforo, que no tengan problema en acercarse, que habrá sitio. Lo único que en el Centro de Congresos la tapa la pondremos después de las charlas, porque no es posible allí simultanear la charla con las tapas, por las circunstancias del Centro de Congresos. Y el tema a tratar, si dura el picor, la alerta de nuestras neuronas y cómo combatirlo, y un poco es cómo el conocimiento científico sobre cómo percibimos el dolor, cómo nuestro sistema nervioso percibe la sensación de dolor, se puede trasladar a productos de aplicación diaria en dermocosmética, como estos productos que están diseñando en la empresa que he mencionado antes, Prospera Biotech, destinados a paliar sensaciones como la del picor, algo tan común. Bueno, pues Luis Pérez García Stein, responsable de la divulgación del IDIVE, Mil gracias por intervenir en los informativos de la Radio Universitaria. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias a vosotros. Los periodistas Mariano Zafra y Mariano Tascón imparten una conferencia en la UMH, dentro del primer premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación. Luis Empere. Así es, Dayanara, el máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández ha organizado una jornada en la que participarán mañana miércoles 15 de diciembre a las 12 del mediodía el periodista de El País y ganador del primer premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación, Mariano Zafra, y el fundador de Prodigioso Volcán, Mariano Tascón. Este encuentro se celebrará en la Sala Plató del edificio Innova del Campus de Elche, así como en formato virtual, tras el acto de entrega del premio Vicente Verdú, en el que colabora la Universidad Miguel Hernández. La profesora Alba Ortega será la encargada de presentar este encuentro. Escuchamos a Miguel Carvajal, director del máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández. De los candidatos ha habido un nivel altísimo, hay que reflejar cómo la industria periodística española, la prensa, los periodistas, los medios están haciendo una labor fundamental de contar mejor las historias a la ciudadanía. Al final, los premiados, los dos accesses y el galardonado, representan de manera estupenda la calidad del periodismo que se está haciendo actualmente en España, especialmente cuando estamos hablando de temas tan relevantes como la pandemia. Mariano Zafra y Javier Sala son los ganadores del primer premio Vicente Verdú, por un reportaje visual publicado en El País en octubre de 2020, sobre cómo se contagia el COVID por el aire, titulado Un salón, un bar y una clase, si se contagia el coronavirus en el aire. La Asociación de Informadores de Elche y el Ayuntamiento de esta localidad convocaron en septiembre este galardón, dotado con 6.000 euros, en el que colabora la UMH. La profesora del Departamento de Salud Pública e Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH e investigadora del Grupo de Investigación en Salud Global, Luciane Parker, ha participado en la décima Conferencia Mundial de Organización Mundial de la Salud sobre la Promoción de la Salud. Luis Miguel Torregrosa. Así es. Junto con el profesor Goltel Ricciardi, presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, la profesora de la UMH, Luciane Parker, ha moderado la sesión Advocacy for Health Promotion, en la que se ha presentado el libro de casos Case Book on Advocacy in Public Health. Publicado por la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y coeditado por el catedrático Ildefonso Hernández, junto con la profesora Parker. La sesión ha presentado prácticas actuales de diferentes ONG para la promoción de la salud y el bienestar, con el objetivo de resaltar los logros y desafíos en la abogacía para la promoción de la salud. Concretamente, se ha contado con personas expertas de Reino Unido, Canadá y Brasil para compartir sus experiencias y así comprender mejor los factores de éxito de la promoción de la salud, considerando el papel central de la sociedad civil en el avance hacia sociedades saludables y equitativas. Estudiantes de la UMH visitan la empresa Levantina y asociados de Minerales S.A. Pedro Saez. Un grupo de estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Miguel Hernández han visitado la empresa Levantina y asociados de Minerales S.A. La profesora de la asignatura Análisis y Procesos Químicos, María Ángeles Bustamante Muñoz, ha sido la encargada de organizar esta actividad. Durante la visita, la responsable de talento de Levantina, Yolanda Linares, ha presentado la empresa al estudiantado de la UMH, junto con Leo Tribaldo y Jessica Deltel. Asimismo, los responsables de las plantas de mármol y de su producto porcelánico, Teclam, José Luis Carrión y Luis Quiles, han explicado a los estudiantes las diferentes instalaciones y las actividades que desarrolla esta compañía internacional de origen español, fundada en 1959 y líder mundial en el sector de la piedra natural y otras superficies decorativas. Levantina y asociados de Minerales S.A. exporta a más de 100 países. Y ahora, tiempo de deportes, aquí en los informativos de Radio UMH, nos acompaña nuestro compañero del CADU, Juanjo Morote, para que nos comente la última hora de las jornadas de hoy. ¿Qué tal, Juanjo? Coméntanos cuáles han sido los resultados de los partidos que ya han finalizado. Muy buenas, Daya. Los partidos que han finalizado han sido fútbol femenino 6-3 para la UMH, futsal masculino 2-5 ha ganado la Universidad de Alicante y el básquet masculino que ha ganado la UMH por 77 a 67. ¿Y qué partidos tenemos ahora y cuáles están siendo los resultados hasta estos momentos? Ahora mismo tenemos en juego el tenis, tanto femenino como masculino, como mixto, el padel también, el balonmano masculino que va perdiendo la Universidad de Miguel Hernández 12-22 y acaba de comenzar el futsal femenino. ¿Y después qué partidos quedan por empezar? Solo quedaría el volei masculino y el balonmano femenino, los dos, en las instalaciones de la Universidad de Alicante. Muy bien, Juanjo, estaremos muy pendientes de estos partidos. Enhorabuena por la retransmisión en directo y que recordamos además a nuestros oyentes que la Universidad Miguel Hernández es la única en España que retransmite en directo en radio estos partidos. Nada más, esto ha sido todo por hoy, pero no se vayan, continúen con nosotros. Les dejo con mi compañero Juanjo Morote con la retransmisión en directo del CADU. Mañana les esperamos como siempre a la una de la tarde a través de nuestros diales y de radio.umh.es. Disfruten de la tarde, hasta mañana.